Hola a todos, ya llega el otoño, llega los días más fríos, vamos a conversar acerca del otoño y los gatos. Mi nombre es Lina Sanz, soy médico veterinario dedicada a Medicina Felina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección Medicina Animal aquí en TV Mascota, junto a la doctora Lina Sanz, especialista en Medicina Felina. ¿Cómo estás doctora? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Ya hemos sentido, pero poquito, porque los climas han cambiado, que ha bajado un poquito la temperatura y queremos compartir con ustedes, ¿qué pasa con nuestros gatos en el otoño? ¿Cambian ellos su vida? ¿Dejan de descansar tanto, de dormir? Sí, bueno, los cambios se relacionan principalmente con el cambio de temperatura, ¿ya? Y en otoño y luego entrado invierno, en las ciudades y en las áreas geográficas donde las estaciones son muy marcadas, uno sí tiene cambios. En los últimos años hemos visto que nuestros otoños e inviernos ya no son tan diferentes a primavera-verano, el tema del calentamiento global, entonces no siempre observamos esto con detalle, pero si uno, por ejemplo, se traslada al sur del país, es más notorio. Cuando empieza el otoño y empiezan los fríos, en los gatos que son puertas adentro, que son indoor, no se observan tantos cambios, pero esos gatos están en riesgo de dos cosas principalmente. Lo primero, de quemaduras, porque el gato tiene sus receptores de la piel con un umbral más alto de los receptores táctiles para el calor, los termoreceptores. Entonces los gatos se arriman, se juntan a las estufas de leña, a los braceros, a cualquier otro tipo de estufa parafina, la que sea, y pueden quemarse y no se dan cuenta y luego sale una gran escara, una lesión por quemadura. Entonces hay que estar muy atento con los gatos de interior o que pasan ciertas horas en el interior del acercamiento que puedan tener a la fuente de calor. También lo que pasa es que si el gato, por ejemplo, tiene una terraza o alguna parte más fría en la casa y está calentito con calefacción adentro y luego sale, estos cambios bruscos de temperatura hacen reactivar los virus respiratorios. Y el más frecuente se llama virus serpes, también antiguamente llamado virus de la rinotraqueitis. Y los gatos empiezan con más mocos, con más estornudos, con más lagrimeo, con más legañas. Eso es bastante habitual por los cambios de temperatura. Y otra situación que puede acontecer es la menor ventilación. Como uno tiende a encerrarse más y no siempre ventila, se puede acumular, por ejemplo, el ácaro de habitación que genera signos respiratorios alérgicos en gatos que se conoce normalmente como el asma bronquial, que son gatos que se ponen a toser. Hay algunos gatos que tosen más en primavera porque, por ejemplo, tienen alergia a ciertos pólenes, cierto de floración de las plantas, pero otros que tienen alergia al ácaro de habitación, que también genera problemas muy comunes en el ser humano, en invierno a veces presentan más signos. Y con el otoño también, ¿ellos van cambiando su pelaje o no? Porque ahora están medio flaquitos. Bueno, yo cepillo a mi perro, a mi perro, yo a mi gato, cepillo yo a mi gato y resulta que, bueno, uno le va, sale otra alfombra de gato, pero ahora como que se empiezan a engordar con el pelito o no. Sí, definitivamente también el estado del manto, que en el gato se compone por tres tipos de pelo, se afecta según la temperatura. Y en la época de más calor, por supuesto, que aumenta la pelecha. Y en la época invernal, aumenta un pelo llamado de borra o de guarda, que es un pelo muy finito, como enroscadito, que uno normalmente lo encuentra en la pancita, ese pelo suavecito, que es como enroscadito. Ese aumenta en su densidad y disminuye la pelecha del pelo primario, que es el pelo más largo. Sí, hay cambios en el pelaje indiscutiblemente. Y ya, y respecto de nosotros con nuestros gatos, bueno, ¿les sacamos ya? ¿Ya es tiempo a sacarle sus, digamos, sus temas de polar, sus mantitas de polar, sus camitas más de invierno o todavía no? Bueno, la verdad es que el gato, como tiene bastante movilidad y flexibilidad, él mismo nos puede un poco ir dando señales de cuando... De que está pasando frío. Claro, de que se estaba acostumbrado a estar más desabrigado, a meterse debajo de las colchas, a dormir más enroscados, a dormir más encima de nosotros. Porque en verano es muy común que la familia nos dice que el gato sigue durmiendo con ellos, pero a los pies de la cama. Ah, eso sí. En cambio en invierno duermen encima de cada de la cabeza. Claro, eso también uno no lo puede ir dando cuenta. Pero en general, la mayoría de los gatos caseros no ocupan ropas en invierno. Ya. Les basta con un ambiente de temperatura controlada, como es dentro de nuestras casas, y raramente necesitan vestimenta. Por supuesto, hay excepciones, hay enfermedades que generan problemas de la termorregulación. Por ejemplo, el gato enfermo renal es muy friolento. Y también hay razas con poco onulo, manto piloso, como el esfinge, que se cría bastante en Chile. Y normalmente en invierno los visten. No es raro verlos vestidos. Bueno, en resumen, partimos el otoño, luego viene el invierno. Y en las ciudades donde se nota el cambio al frío, tenemos que estar atentos a que nuestro gato no tenga cambios bruscos de temperatura. Entra un interior que está calentito, calefaccionado y zonas más frías de la casa, como una terraza o el patio. Y también tenemos que preocuparnos de la cercanía de nuestro gato a la fuente de calor, de calefacción que usemos. Porque los gatos tienden a quemarse la piel por una situación netamente de una anatomía y fisiología distinta de sus restrictores de calor. Y se queman lamentablemente y hacen unas heridas de mucho cuidado. Y hay que tener atención con eso. Mire que importante es que así como nosotros nos vamos cuidando, a medida que va pasando del calor al frío, también tenemos que hacer con nuestros gatos lo mismo. Hay que estar ojo con ellos, mirándolos. Y si ven cualquier signología o síntoma raro, llévalos a su médico veterinario porque ahí algo puede estar pasando. Muchas gracias doctora, como siempre. Mucho gusto. Adiós a todos. Chau.